¿Cuál es el título de mi nuevo libro? ¿Cómo surge la trama de la conspiración óctopos? ¿Cómo surge la trama del dinero robado por el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo surge la trama del dinero robado por el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo surge la trama del libro? 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 Es hacer un libro de ficción con casi todo en este libro, son varias otras líneas de investigación, pero el 20% es narración y ficción. Entonces, digamos, esto es lo que yo creo que me espero salvo a la vida, pero sí que es cierto que la gente inteligente, la gente que entiende la política, fácilmente pueden discernir las varias líneas de periodismo de investigación y verdades que son demasiado peligrosas para contar en un libro o varios libros de no ficción. Bueno, buena, buenísima pregunta. Espero que sí, obviamente, y espero que Dios nos está escuchando ahora mismo. Pero te digo una cosa, que la semana que viene, por ejemplo, viene de Estados Unidos la mano derecha del presidente de Universal Studios con un talón en blanco porque mi agente americano ya había enviado el guión de mi libro, el guión, el manuscrito de mi libro a Universal y les encantó. Creen algún pelicolor en esta película y están dispuestos a gastar 100 millones de dólares en hacer una película de Hollywood. Y viene un señor con su yato de 17 metros, me va a llevar a Cannes con un talón en blanco supuestamente para regalarme, ¿no? Porque le encanta el guión del libro. Entonces, la respuesta a la pregunta es que sí, por supuesto que sí. De hecho, los primeros indicios de la venta son fantasísimas y ya estamos vendiendo mucho y la primera tirada son casi 100.000 copias y vamos por casi la tercera parte en menos de una semana. Esto casi siempre depende de la productora. En la película de Bilderberg que estamos rodando ahora mismo, de hecho, estamos terminando el guión con Robert Downey Jr. en el papel de Daniel Stulin. En esta película sí, yo tengo una parte importante de elaboración del guión, simplemente porque soy la persona que más conoce la sociedad que se llama Club Bilderberg. Y en esta película me gustaría pensar que también tendría una parte importante porque la trama es una trama compleja, no es una trama fácil, no es un Dan Brown, es un Dan Brown multiplicado por factor de 100.000, ¿no? Pero es una trama súper divertida y estoy seguro que la gente de Hollywood me querrán que yo participara también en la trama. Bueno, es cierto que Bilderberg comparando con Octopus es un juego de niños, es un trabajo de un chiquillo de segundo BUP. No es un libro nada peligroso, Octopus es verdaderamente peligroso, de hecho, como te comenté antes, me han advertido mis amigos, tanto en servicios de espionaje militar como contra espionaje, que este libro nunca puede salir como trabajo de investigación porque me matarían al mismo día. Por ejemplo, una de las cosas que cuento en el libro es que las reservas de oro en el mundo, que nos han dicho supuestamente son 140.000 toneladas métricas de oro, en realidad son un millón y medio de toneladas métricas de oro. Si esto sale a la luz y la gente empiece a hacer eco a estas revelaciones con datos que yo, por supuesto, tengo para demostrarlo, se desplomarían todos los mercados y todos los países del mundo simultáneamente en el mismo momento, simplemente porque tantos países todavía tienen patrón de oro como su moneda de cambio. En ese sentido, si ni oro tiene valor o tiene el mismo valor como una piedra en la calle, imagínate lo que puede pasar con la economía mundial. Y el tema también del Vaticano es un tema, ya a nivel religioso, súper peligroso porque la misma gente del servicio contra el espionaje militar me han dicho que el Vaticano tiene un aparato de inteligencia y asesinatos a sueldo, asesinos a sueldo, que superan con creces cualquier servicio de inteligencia del mundo. Por eso llevan dos mil años de historia y tienen muchísima experiencia que cualquier otro grupo de gente organizada. Y en ese sentido, lo que yo cuento es que el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial se hizo con el control de 47.000 toneladas métricas de oro, que es, a cambio de oro de hoy, más o menos son dos mil billones, son dos trillones de dólares. Y ese es el dinero que tiene el Vaticano, que es suficiente para pagar a todos los pobres y bautizar a todos los hombres y mujeres en esta tierra varias veces y aún así siguen movando de pobres y obviamente es una revelación que nadie en el Vaticano puede permitirse que saliera a la luz porque estamos hablando de tembalear los cementos del Vaticano, de la misma forma que el libro de Dan Brown hizo en su momento. Pues mucho mejor que Sabiano, te prometo. Él es el chico que había escrito Gamorra. La diferencia entre él y yo es mi abuelo, soy ruso, mi abuelo de coronel de contraespionaje militar. Tengo muchísima gente en varios servicios de espionaje que son íntimos amigos, que tengo controlado mi seguridad personal y por eso vengo aquí solo, no necesito guardar espalas, pero también es muy fácil de explicar. Se le cargaron a Kennedy con todo el desplegue de seguridad que tenía John F. Kennedy. Imagínate lo que pueden hacer conmigo si alguien quería de verdad quitarme de medio, pero al mismo tiempo también, si hay, si pasar algo así, hay una lista de personas ya confesionadas que van a morir en orden alfabético y ellos lo saben entonces ni ellos mismos, mis propios enemigos quieren que me pasara nada porque entonces el mundo es demasiado pequeño y las encontraremos de igual donde están. Gracias. 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 Gracias.